Ángel de Dios Que miras por su grey Que llevas el amor Amor de Dios Como los demás Necesitas tú Algo de amor Tú lloras también Ángel de Dios Cuantas veces has sufrido Necesidad Como los demás Sientes dolor Desaliento y temor Como los demás Tú lloras también Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Pero Dios En su redoma Las guardará Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Pero Dios Pero Dios En su redoma Las guardará Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Pero Dios Pero Dios En su redoma Las guardará Las guardará Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Pero Dios Pero Dios Pero Dios En su redoma Las guardará Lágrimas de un pastor Lágrimas de un pastor Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá Lágrimas de un pastor Casi nadie comprenderá